Hola a todos, bienvenidos a Facilware.com, soy David Calab y voy a explicaros con este videotutorial cómo instalar el plugin Captcha Trader para JDownloader en Mac. Ya lo hizo Melenas, 14.14 para Linux y vamos a hacerlo lo mismo exactamente para Mac. Bien, lo primero que hay que hacer que es, pues irse a la página web de Captcha Trader, como veis la tenéis aquí, es CaptchaTrader.com y ir a la zona de Downloads o Descargas. En Downloads o Descargas veréis que tenemos para el programa JDownloader las versiones de Windows, Linux, Mac y el código fuente. Mac, perdón, y el código fuente. Bien, pues vamos a descargar la versión de Mac. Al hacer clic se nos descargará en el directorio correspondiente, en mi caso en Descargas, y veréis que tenéis un .zip. Al hacer doble clic se descomprimirá para generar la carpeta o directorio CaptchaTrader for JDownloader barra baja Mac. Bien, hasta aquí todo correcto. Ya tenemos el plugin descargado a nuestro Mac y nos vamos a disponer a instalarlo. ¿Cómo hacer esto? Pues bueno, siguiendo las instrucciones del README. Fijaros como aquí se nos indican una serie de pasos, el primero que es los requisitos. Debemos tener Java Runtime Environment instalado. En caso de no tenerlo, pues podemos ir a esta página web e instalarlo. Ahora pasamos ya a la parte de CaptchaTrader. Bien, fijaros como nos dice que copiemos el directorio CaptchaTrader dentro de la siguiente ruta. La ruta es, vamos a hacerlo un poquito más grande, para que lo veáis más claro. Y nos dice que lo copiemos a la ruta JDownloader App Contents Resources Java JD Captcha Methods. Bien, pues ahora tenemos que irnos a esta ruta. ¿Dónde está esta ruta? Pues vamos a Finder, nos vamos a Aplicaciones y nos vamos a ir a JDownloader. Aquí hacemos clic derecho encima y fijaros como nos aparece Mostrar contenido del paquete. Esto lo que va a hacer es permitirnos acceder a la carpeta Contents. Bien, una vez estamos dentro de Contents, no hay más que seguir toda la ruta de directorios que nos indica el fichero Rhythm. Nos vamos a Resources, nos vamos a Java, nos vamos a JD, nos vamos a Captcha y nos vamos a Methods. Y dentro de esta carpeta Methods es donde hay que copiar el directorio CaptchaTrader. Pues bien, lo copiamos y lo vamos a introducir aquí dentro. Vamos a ver que lo hemos hecho bien. Como veis efectivamente dentro de Methods ya tenemos CaptchaTrader. Y bueno, ahora nos vamos ya al siguiente paso. El siguiente paso dice que tenemos que hacer que el fichero CaptchaTrader.sh, que es este de aquí, sea ejecutable. Y bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a irnos al terminal, a la ruta indicada y vamos a cambiar los permisos para que se pueda ejecutar. Bien, abrimos el terminal y comprobamos que estemos en la ruta correcta. Fijaros como yo estoy ahora mismo en la zona root, en la raíz del sistema. Así que me voy a ir al directorio de aplicaciones, me voy a ir y ahora ya me voy a ir a toda la ruta esta que aparece en el fichero README. JD y ahora Captcha y Methods. Bien, ya estamos aquí. Ahora vamos a ir al CaptchaTrader, que es el que hemos copiado nosotros. Y vamos a hacer un ls-l para ver cómo se encuentran ahora mismo los ficheros. Pues bueno, vemos que el fichero CaptchaTrader.sh ya tiene permisos de ejecución. Por lo tanto, podemos saltarnos este paso. Pero, en caso de que quisiésemos forzarlo, sería con el siguiente comando. chmod más x y el fichero. En ese momento, habríamos cambiado los permisos de ejecución. Como veis, no ha habido ninguna variación. Vamos a hacer que varíe para que lo veáis. Que efectivamente se da así. Hacemos un ls. Como veis ahora, CaptchaTrader, los permisos de ejecución, que es la x, han desaparecido. Y si volvemos a ponérselos, pues efectivamente vuelven a aparecer. Así que, una vez tenemos ya el fichero CaptchaTrader.sh con permisos de ejecución, pasamos a la parte de configuración. Bien, en la parte de configuración hay que editar el fichero CaptchaTrader.properties. Bien, pues lo vamos a abrir. Vamos a abrirlo, por ejemplo, con TextEdit. Podemos abrirlo, creo que con cualquier editor. Vamos a hacerlo con TextEdit, que es el que viene por defecto con Mac. Y como veis aparece un Username y un Password. Bien, aquí es donde tenéis que introducir el Username y el Password que hayáis utilizado para registraros en la página web. Fijaros que aquí hay un usuario y un Password que habréis introducido cuando os hayáis registrado. Pues esto es lo que tenéis que introducir aquí. Yo aquí introduciría Calab y mi Password, que bueno, obviamente no os voy a poner. Bien, ahora que ya hemos guardado los cambios del fichero, pues vamos a seguir con el siguiente paso. Aquí dice que podemos probar que el plugin funciona ejecutándolo. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Ahora, pues vamos a ver dónde estamos. No estamos en el sitio correcto. Volvemos a entrar a la ruta. Vamos a copiarla para ir más rápido. Ya estamos en esta ruta. Y ahora podemos hacer punto barra CaptchaTrader. Perdón, no estoy en la ruta todavía. Me falta un directorio más. Ahora sí. Hacemos el punto barra CaptchaTrader.sh. Bien, una vez hecho el CaptchaTrader, que he cortado porque tarda un poquito, tendremos que comprobar que se ha generado, tal y como dice el reader, el fichero output.txt. Entonces, hacemos un cut. Y efectivamente se ha generado ese fichero que contiene, pues bueno, un texto que creo que es un Captcha de prueba o algo así. Porque de hecho me parece que se te decrementan los créditos. Bien, pues ya teníamos el plugin activado. Solamente tendríamos que ya poner el JDownloader y empezar a descargar cosas. ¿Cómo podemos ganar créditos? Pues fijaros, yo lo tengo ahora mismo en marcha. Fijaros, en 5 segundos, mirad lo que va a aparecer. No toco nada, lo dejo aquí minimizado. Y fijaros como se me ha abierto Chrome solo. Y me pone aquí abajo un cuadrito, lo habéis visto, con uno de los Captchas. Pues bueno, si estás haciendo cosas y no te importa ir rellenando Captchas, puedes ponerlos y entonces vas ganando créditos. Fijaros que aquí aparecen los créditos que tengo y tú puedes irte en la web a Earn Credits y aquí entonces te van apareciendo cada X segundos Captchas que tú puedes ir rellenando. Si tienes Google Chrome, puedes obtener ese plugin que hace que te aparezca ahí debajo ese cuadradito avisándote de nuevos Captchas, los metes y pues vas completando y ganando créditos. Y si no tienes Chrome y te dices Firefox, bueno, puedes ponerte notificaciones de audio. Entonces suena un pitido. No sé, creo que se ha oído. Cuando te aparece el nuevo Captcha, entonces te puedes ir a la web, rellenarlo, darle a aceptar y continuar con tu trabajo. La otra forma, desde luego, es comprar créditos, pero bueno, esto ya es a elección de cada uno. Y eso es todo. Espero que os haya sido sutil y como siempre, un saludo desde Fácil Vuelta.